Buenas tardes seguidores de RTA Noticias, nos encontramos el día de hoy específicamente en el barrio El Mirador de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, donde el día anterior, es decir el domingo 27 de marzo, un hombre identificado como Francisco Hernández Rojano trajo hasta esta casa a sus dos hijos, una niña de 7 años de edad y un niño de 4 años y los envenenó, al parecer les dio un herbicida. Acá en esta localidad hemos podido contactar y hemos podido conocer con familiares de los niños y familiares de la madre de estos pequeños que al parecer esta persona tenía todo planificado, dado que el día anterior, el día sábado 26 de marzo, había llegado en horas de la tarde y le había dicho a la madre de los niños que al día siguiente, es decir el domingo, pasaría a buscarlos para comprarle un par de calzados a cada uno. Así fue como los niños a eso de las 8 y 40 de la mañana fueron recogidos por su señor padre y luego de ello los trajo hasta esta vivienda donde él estaba habitando, esta es una vivienda de los familiares de la madre de los niños, identificada como Geraldine Montejo, él los trajo hasta este lugar y aquí al interior de una de las habitaciones les dio el herbicida y los niños quedaron muertos, fallecieron. Luego de esto también hemos podido verificar que esta persona acostó a los niños en una de las camas de esta vivienda y los arropó. Luego de ello el hombre salió por una de estas calles y caminó hasta la estación de policía de acá del corregimiento de San José de Oriente y les avisó a la policía lo que había hecho, lo que había sucedido y que los cuerpos de los niños estaban acá. Fue así como los policías contactaron y verificaron que si era cierto, que los niños estaban muertos, sin embargo la mamá de los niños ya tenía sospecha de que a sus hijos les había podido pasar algo porque había transcurrido varias horas y los niños no habían sido devueltos hacia la casa de ella. También hemos podido contactar que esta era una pareja que tenía 11 años de relación, sin embargo tenían meses de separados porque él tenía comportamientos agresivos y violentos hacia ella y que ella sentía temor por su vida y por eso con ayuda de la familia ella había decidido abandonarlo. La familia de ella descarta que haya sido porque ella tenía otra relación amorosa, han desmentido estas versiones que han podido salir en algunos medios de comunicación y redes sociales, lo han desmentido. También hemos podido conocer que la niña estudiaba primer grado de primera de la necropsia. Esta es una información, vuelvo y repito, que la estamos generando desde el barrio El Mirador en San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, donde un hombre de 35 años le arrebató la vida a sus hijos de 7 y 4 años. También hemos podido conocer que él nunca tuvo demostraciones de agresión hacia los niños, más bien era un hombre que era muy querido por sus hijos, sobre todo por la niña, una niña que era muy apegada a su padre y que jamás la familia pensó que podría arremeter contra ellos. Siempre pensaron que de alguna manera u otra la que corría peligro era Geraldín. Sin embargo, esto los deja asombrados, es una situación que ha generado conmoción entre los habitantes de este corregimiento. Ellos han dicho que ni en la época de la violencia se vieron momentos tan tristes como este, se vivieron momentos tan tristes como este. Esta es entonces la información que hemos generado desde acá. También conocimos que esta persona, Francisco, es oriundo de Bosconia, con familiares en el vecino municipio de Fundación Magdalena, que en momentos días anteriores o meses anteriores, ella, Geraldín, para evitar cualquier tipo de violencia, se dirigió hacia la casa de unos familiares en Valledupar, hasta donde él fue y la buscó y la trajo a vivir a esta casa. Pero ella siempre sentía temor y por eso decide alejarse de él. Respecto a él, podemos decir que él se encuentra hospitalizado en una clínica de Valledupar, a donde fue remitido específicamente a la clínica Santa Isabel.